Yo soy Ana, tengo tres hijos y mi esposo Pablo. Hace cinco años nos vinimos a vivir al norte. Nos estaba yendo bien y Pablo tenía una pega estable. Éramos una familia feliz. Fue el verano pasado. Estábamos listos con los niños para salir de vacaciones y habíamos hecho muchas cosas. Cambiamos el auto, él arreglaba las cosas de la casa, incluso compramos cosas para irnos de camping. Pablo andaba cansado. Justo antes de salir de vacaciones le tocó su turno de noche y queríamos partir apenas él saliera. Recuerdo que ese día yo estaba lista a la casa esperándolo. Los niños estaban despiertos. Pasó una hora y él no llegaba. Llamé a su celular y nada. Llamé a sus compañeros de trabajo, pero me dijeron que había salido como siempre. Yo estaba preocupada. Unos días antes le dije que no era necesario partir al tiro. No era necesario hacerlo todo. No era necesario. No era necesario. No era necesario olsun. No era necesario. Gracias.